hola peña de youtube aquí manuel en malo en borderlands bueno estamos en the angelic rings vale hoy toca ir de coliseos aquí y tocan este primer borderlands y voy a usar el modificador de ogro que os parece hoy nos vamos a exponer más de lo necesario de verdad que más de lo necesario hombre pues sí voy a usar preferentemente las escopetas que es para eso lo que llevo el modificador de ogro me da bonificaciones a las escopetas vale y sobre todo regeneración de munición y eso me encanta recuerden que brick valen tiene un modificador para regenerar municiones de bazooka pero éste también es algo a tener en cuenta vale aún así recuerden cómo se consigue gracias a el círculo del deber el círculo del deber sólo podemos hacer una vez por personaje y recorrido y no más vale merece la pena este modificador a ver si y no pero si no nos sale pues bien y si no pues también vale yo llevo una versión más o menos normalita no moradita muy chetada del todo pero que bueno algo es lo malo es lo ya comentado vale que me voy a tener que exponer demasiado pero voy a llevar dos escopetas que me encantan una de joder madre mía una de ellas la han visto la fatal crux y otra es la crux recuerden las fatal crux siempre van a salir con cargadores muy muy generosos y daño explosivo y la fatal crux digo y la crux perdone esta va a salir siempre en daño corrosivo es una escopeta de las más fáciles de encontrar por aquí pero que en buenas manos y configurando bien las armas no tío ya vaya explosiva joder manuel puede reventar un montón como han visto antes vale recuerden que aquí el tema de los enemigos acerados no los tenemos que entre comillas imaginar vale el tema de poner una barra amarillita para enemigos de ese estilo nació desde bordes las dos en adelante hoy me voy a tener que dejar de tonterías en lo dicho hoy me voy a exponer demasiado a ésta le va lo morboso joder pues internet está lleno de gente morbosa vamos a dejarlo ahí no uy muerde culos muerde culos sí sí yo me conozco los ya ni a liar a puñetazos vale lo dicho voy a estar todo el rato al uso de escopetas pero digo contra los muerde culos me voy a proponer todo el rato a puñetazos llevo joder no pasa nada si me tumban todas maneras voy a sacar la escopeta y no me la que voy a liar me he puesto todo perdido lo dicho cohe me tumban y me lío vamos a cañonazos en vuestras caras pero rápido así que nada eso en todas las rondas vale que quede claro adiós champion al final seguro que me tumban por alguna tontería no hay un enemigo cerca y a chorrar también tío alguien está chillando por aquí pero se ha perdido donde está caperucita que viene a míralo el tonto el tonto ha quedado y glitcheado ya estás contento no gracias y ya gracias gracias el daño elemental que más he bonificado con brick se puede imaginar que es el explosivo vale principalmente porque es que no tiene otras bonificaciones a otro tipo de daños verdad bueno no te preocupes no te preocupes espérate si caigo hacer si caigo que sea cerca de no 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 mierda 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 los enemigos vale y así poder buscar una segunda oportunidad fácil me he puesto lo de la habilidad heroica baile vale joder bailen no si bailemos un rato sí para así tener más tiempo de segunda oportunidad dejad no juguéis con armas eléctricas y más cerca mía vale que no me gustan nada las armas eléctricas cuanta crueldad lo dicho me estoy exponiendo demasiado y eso es lo que va a imperar todo el rato en el gameplay dame dame vida dame vida dame vida devuélveme la vida que me las quita o no eso se lo vamos a cantar a gear box por lo menos yo ya con el board de las dos llevo más de seiscientas y pica horas eh no se crean que no tengo razones para cantar la canción eh y mira que cada día tengo menos tiempo para todo a ver nueve dedos un poco vale ahí tiene granada champion me voy a librar antes de los deditos porque me pueden poner en un apuro menos mal que no es el señor ocho dedos vale venga a chorrarla hablando de apuros y no apuros vale que sepan que la escopeta hasta que llevo es una fatal crux ya sé que la mayoría de ustedes sabe distinguir una fatal crux a simple vista y pueden decir jo esta no es una fatal crux seguro que es un arma chetada fabricada por ti manuel y que has hecho trampas no 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 esta es una digámoslo así versión de madre dos armas y encima son ah mira algo moradito resistencia a la bala bueno puede ser bien mira a ver corto disimulado ahora sigo con el tema este vale bueno que siga el tema lo que se estaba comentando perdonen la fatal crux esta vale la he conseguido matando a bucherax que lo sepan vale crapmerax el cangrejito como ustedes quieran decirle vale al igual que por ejemplo existe también la orión fearsome que es más o menos del estilo y skins de esta vale y también existe una revolución así con este mismo parecido vale que no es un arma inventada ni chetada ni nada es lo dicho simplemente el arma ya comentada solo que tiene otra skin ya está punto pelota que después ya me veo a más de uno mintiendo y haciendo algún especial o alguna gilipollez por el tema que sea ya me conozco yo como está el tema por aquí digo no para jugar a este primer borderland no hace falta hacer trampas de verdad ya saben ustedes que este personaje que estoy usando ahora vale es un personaje al cual le he ampliado el inventario a 100 y que tiene el inventario de moxie vale de underdrawn más 200 pero es para guardar las armas las armas que he ido consiguiendo en este juego han sido de manera limpia nada de el willow las únicas que he usado el programa ese el willow vale han sido no esto lo odio ha sido en las armas iridicentes en todas menos en el bazooka undertaker porque que casualidad de 4 armas iridicentes que llevo ganado en este juego vale y ya llevo también unas pocas horas no tanto como el board de las dos vale resulta que lo dicho han sido solo 4 y 3 de ellas han sido bazookas undertaker que puta casualidad joder y el otro ha sido un escudo iridicente no ha sido el mejor pero bueno un argo es un argo vale ya saben ustedes que odio esta bonificación la de bueno para mi es más una penalización que bonificación no se ustedes como la notan vale esta de vampiro pero bueno menos mal que con brick como me estoy exponiendo mucho cuerpo a cuerpo vale dentro de lo que se cabe me viene hasta bien normalmente no me gusta esta y desnuditos venga muerde culos hora de liar hora de liarse a puñetazos ya podéis venir gente si si que miedo que no ya verá va a ser peor va a ser peor que me tumben que que me dejen matarlo a puñetazos en la cara así que yo que ustedes no me tumbaba es por vuestra salud nunca mejor dicho a menos que claro que me mordáis entre todos el culo y yo que sé en una milésima de segundo me acabéis quitando toda la vida o alguna historia vamos puñetazos everywhere puñetazos everywhere para todo el mundo vale ya lo habéis cagado vale esto también de ganar dinero con la habilidad a base de puñetazos tío es también un cachondeo es una habilidad muy original la verdad sabía que sabía no yo también lo sabía hazme cazo cariño ya está a chorrarla sin problema mientras no lo saque un enemigo vale el resto me da igual que la escopeta haga menos daño totalmente te voy a meter un bolillazo que vas a desear no tener orejas vaya hombre no 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 me parece que voy a tener que usar otras armas y eso no estaba previsto joder sois muy tontos yo no quería hacer esto que mejor dicho pero me estáis obligando vale gente me van a tener que perdonar pasadame que la sorión aquí me tiene que es un gustado no hace falta ni apuntar vale desde la cadera porque el manuel es un pro del sniper ya está si ya se habéis calmado no cuidado uno de la lanza corre 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 date quieto hombre pega un escopetazo ahí de cerca bueno yo estoy pegándote mis escopetazos de cerca el manuel y sus obviedades un escudo resistente a la corrosión con toda la que te va a caer tú te crees que te va a valer venga adiós tú 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 clava la rodilla espérate que este va a poner pijama de madera vuela anda con el pijama de madera caen municiones voy a pillar no es para las escopetas vale es para rifle francotirador que no es por otra cosa triqui triqui a ver quién sale mientras no salga mucho sledge y bueno adiós este pavo con una escopeta no viene acompañado sí viene acompañado de dos matones vale cuidado que lleva la bond slender ya saben cómo es su mensaje dice sopla viento favorable cómo te meto en mano cómo te meto en mano eso es acércate 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 no te preocupes balas de escopetas tienes las que las que no te puedas tragar la cuestión es que me dejes solo con cabecita hueso ya está vale vamos a aprovechar la habilidad tenemos ahora bonificación al daño y cadencia y todo sí me va a tumbar si me tumba peo pa' él vale bueno esa pregunta iba con trampa si me tumba peo pa' él y si no me tumba también la cuestión es que estaba más muerto que carra cuca joder que los tíos uy 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 bueno venga corte disimulado bueno sigamos los enemigos aparecen con armas de mayor calidad creo que estoy un poco jodidillo vale porque como tengan una puntería más o menos medio decente y lo dicho aparezcan con armas de más calidad lo mejor lo mismo me pueden fundir en un viaje lo mismo me pueden fundir en un viaje tú baja del burro disparando ahí a bocajarro vamos en vez de estar en vez de estar haciendo una foto y que me saliera un flash vale me estaban ahí iluminando a base de bombazos el que no te va a librar eres tú pero de mí no pasa nada no, 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 no te vayas no pasa nada pero no te vayas exacto quédate ahí no pasa nada pero no te vayas champion venga me había cagado vivo yo digo no, 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 no coge se quita de en medio y entonces ya estoy vendido recuerden que aquí en la segunda oportunidad no me puedo desplazar por el suelo mientras ¿dónde vas? ¿dónde vas? con ese rifle francotirador tan feo y chungo ¿eh? ¿dónde ibas? a ningún lado ¿eh? pillamos por aquí pillamos por allá a ver qué toca ahora estupendo no, cariño sin problemas sin problemas no aparece vale voy a decir no aparece nadie por detrás no pasa nada pero ya voy a por ustedes un segundillo por favor mientras no mientras no llevéis un bazooka bueno y si lo lleváis no me acertéis con él ya está, punto yo ya no tengo más problemas ya, gracias gracias ahora quedan los del fondo a mí me parece se me está haciendo todo esto muy rápido oh hijo ¿qué pasa? joder y eso que me estoy exponiendo más que nunca ¿eh? uy ¿por qué no me callaré el boquino? no, no, no quita, quita Manuel quita, quita, quita vale no pasa nada y el amigo Berserker es un héroe de alucinar venga a chorrar un segundillo que recargue por favor vale acercaros a mí no me importa a este tampoco ya le importa ni a este tampoco bla 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 estoy escuchando a alguien por ahí hola hola soy Manuel hola hola ¿qué tal? hola hola oh oh muerde culos guay muerde culos vamos a ver lo dicho a puñetazos ¿vale? el desafío estaba en eso escopetas todo el rato preferentemente escopetas ¿vale? y a la hora de enfrentarse a la horda a puñetazos yo lo he dicho mala idea ir contra mí ahora ¿eh? si tengo un miedo vamos que me alucino venga podéis ir saliendo ¿dónde estáis? me han reparecido todos por ahí detrás hay super malos uy que miedo uy que miedo que miedo que miedo para acá no me esquineis que no es buena idea para vuestra salud ir aquí ganando dinero a puñetazos la verdad es que es una habilidad muy graciosa como vengo diciendo oh me han tumbado mala suerte para ellos mala suerte para ellos sí sí acércate acércate ahora que están las habilidades activadas vamos voy a poner fino ya está ya está y ya está ya sabes que Brick a pesar de ser el primer personaje con el que me pasé este primer Borderlands ¿vale? no es tampoco un personaje al cual le tenga un apego de alucinar tío y que glitcheado de la vida ¿a qué estás jugando? ¿a qué estás jugando? ¿no? en serio había metido por aquí debajo se le veía la cabeza y digo estás pidiendo que te hagan ¡boom! y te reviente la cabeza pero vamos sin merecértelo porque estás cubierto en verdad pero bueno se ha quedado ahí glitcheado y digo bueno no pasa nada ya me asomo yo y te la reviento de un bombazo cuidado cuidado que esto se puede poner chunguillo ¿vale? a ver la gente con qué aparecen hay una buzón por aquí no me importa super malo tú ves y me importa tíos iros a chorrarla un poco vale están pidiendo que saque la orión otra vez ¡ay! que no os va a gustar la orión ya os digo yo que no os va a gustar voy a dejar que me tumben ¿vale? tumbame venga hijo ha tardado la vida y ahora te mato y aparezco con el escudo y quítale con el escudo y también parte de la vida regenerada y eso me gusta bueno eso me gusta a mí y a todos ¿no? una segunda oportunidad bien guapa nunca mejor dicho plaf 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 lo he dicho como revintan estas armas ¡ay! como quiero la orión y esta es la versión de disparo más rápido ¿no? la verdad es que la que tiene bonificación a los disparos por daño crítico también está muy bien pero yo prefiero rapidez ¿saben? porque es que esto te mata con el daño que tiene y es que tú te matas te mete una fundida que te revienta vea como estamos bombardeando aquel tú las manos quietas me parece bien que las manos quietas ¿o no? oye por favor Gearbox si me escuchas que creo que no pon una orión en el próximo Borderlands ¿vale? es que me la estoy imaginando en Borderlands de Pre-Sequel y con Jack ¿eh? oju 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 y también con bueno la señorita Aurelia y demás pero sobre todo con Jack ya saben cómo me la gasto yo a ver adiós el varón Flint para nada emparentado con el capitán Flint ¿no? no lo sé esa es otra duda que siempre he tenido ¿estos dos eran parientes o qué? porque recuerden que el tema de varón y capitán bueno ser varón es un título nobiliario ¿vale? y ser capitán es un título más fácil digámoslo así de obtener que ser por supuesto varón eso venido a pedaler andido ejecutor que la casca aquí el pequeño salvador alias también parecido a Clint Eastwood sin quererlo la va a cascar ya joder es resistente es resistente pero bueno ya está madre mía cómo ha quedado ese no reaparece o si reaparece bueno le espera más de lo mismo a ver mis drops cacota en general bueno corte disimulado ya saben cómo vamos bueno que siga el tema inflingen daño adicional esto esto si me puede joder un poquillo tengo que andarme más espabiladillo vale por lo pronto estoy escuchando a un psicópata por detrás han reaparecido bandidos hola joder como fundo lo dicho bien configurado Brick es un personaje de alucinar aunque ya saben que lo que ya he comentado de este primer borderless es el que menos me gusta además sus modificadores para mí es que al final son todos muy parecidos menos a este de ogro y el de regeneración de bazocas es que por lo demás los demás es que me parecen casi iguales de verdad el de maestro reventador si hay que decir que tiene también un poquillo de un poquillo más de gracia vale pero tampoco es que sea una cosa que a mí me vuelva loco vamos a pillar mun tío que dices ha desaparecido aquí el este o qué en la caja de municiones vale acabo pillando no pasa nada si yo lo he dicho aquí estamos a escopetazos y a puñetazos vale todo el mundo aparece por ahí nadie por aquí nadie por aquí nadie por aquí vale lo he dicho mientras no me disparen con un rifle de asalto hola lo suyo con este personaje es bueno lo suyo con este y con todos vale es estar todo el rato matando para que estén las bonificaciones activas todo el rato más daño más daño por explosiones más cadencia si algo te lo decía venga a dormir lo he dicho me lo estoy haciendo esto súper rápido yo creía que iba a sufrir un poquillo más pero bueno había escogido este este mapa porque aquí hay muchos recovecos aquí en en d'angelic rings si hubiera sido en helburbia también hubiese valido vale pero también tenía que haber estado atento vaya que lo dicho me tumben y los enemigos se vayan y en el otro mapa vale en the galley no no es tan buena idea ir así hombre ay que lástima que es frente a los muerde culos pero no pasa nada pero no te molestes no te preocupes venga ya podéis venir hora de los puñetazos en la cara por favor vengan por favor aquí pónganse en orden toma vamos se pegan se reparten tortas nunca mejor cuidado se reparten tortas pero oye un poco de falta pasarse de listos eh vamos vamos puñetazos vamos puñetazos joder lo he dicho es más malo para ustedes que para mí que como se habéis quedado eh nuevos billeticos hay los billeticos exactamente no hay quien lo pare venga chorradla se acabó como moléculas como tonta no esta mierda no joder que gracia como te quiero lo he dicho esta y la de vampiro son las que me fastidia pero sobre todo esta ya puedo espabilar me parece que me van a tumbar pero la de ya mierda moxie que poco te quiero menos mal que este se está derritiendo vivo otro que vaya hombre no me hagáis eso vale no me hagáis eso de morirse a poco vale y después quitarse de en medio porque como entre en segunda oportunidad y no hay un enemigo cerca tío tío sin comentarios sin comentarios vale pero pero cuantos enemigos han caído en esta ronda o yo soy muy bueno muy bueno muy bueno o había muy pocos ahora un jefe a escopeta sin escudo ahora a ver quien toca si toca sledge bueno un argo se puede hacer no pero como toque otro voy a pasar regular si es el sledge oh bueno por lo menos tengo las granadas sanguijuelas hacerte polvo como yo te pillé de cerca y te voy a hacer polvo espérate tonto espérate venga ya está ¿estáis contentos? un momentillo vale sledge ahora estoy contigo ¿qué dices? oh me candela espérate sí que me va a hacer daño con el martillo desde allí sí hombre sí ahora me voy a acercar yo para que me claves al suelo como una puntilla este tonto adiós tonto hasta la próxima uis antes lo digo y antes sucede ¿vale? es que ni he hecho aposta no ve los drops también como estamos ¿eh? jolín bueno nada corte disimulado bueno que continúe el show última ronda cinco leadas bonificaciones penalizaciones da igual pero ahora vienen de dos en dos vamos a ver me gustaría esto haberlo jugado con suscriptores o con alguien totalmente random pero es que no está el tema muy ¿saben lo que digo? no es que haya mucha gente ahora mismo jugando a board en la sub uno soy me parece el conocido como el único ni tampoco subiendo vídeos de este primer borderline eso también igual que el de pre-sequel macho el de dos hay que reconocer que se sube mucho sobre todo la comunidad inglesa y el tema de bueno mods y armas modeadas hola pero el resto lo he dicho el borderline más uno a lo mío pero el de pre-sequel nada es muy raro ver el de pre-sequel soy lo dicho el que juega esos juegos el jugador me conoce a gearbox como el jugador no se paséis un pelo venga eh que todavía ha quedado alguien el que queda por favor ah exacto que de señales me ha disparado que se de por muerto quita 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 que no todavía me tumban más tonto de aquí pero quien queda queréis hacer el favor de menear los culos es que se ponen en la quinta puñeta y de manera difuminada y no van a buscarte oye tíos a todo esto vaya me hace falta vida lo que tú vayas viendo cariño pero a mí me hace falta vida igualmente a ver siempre que juego este mapa vale ya saben que me gusta ponerme por aquí cuida hay uno con un arma eléctrica y no me gusta eso nada parece que hoy es el día de corre peligro corre peligro no 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 te quites de en medio capullo no me voy me voy al carajo me voy al carajo si me voy al carajo parece que hoy era el día de los abusones cuantos han salido dos o tres si me salvo es por muy poco mierda 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 salvame 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 ush 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 venga cuidado me voy a comer la granada anda que como no la he visto no la he visto vamos a dejarlo en que no la he visto el que lleva el arma eléctrica lo voy a coger y le voy a reventar a ostias ven pa'ca lo dicho hoy era el día de los abusones no pasa nada no se alarmen no se asusten vale he salido prácticamente al lado cuantos había dicho yo que había visto al vuelo dos o tres me parece que me estoy quedando ciego no me hagan mucho caso el del arma el tío que ha hecho que casi me maten está todavía por ahí vivo no se donde está pero lo voy a reventar este no es este no vea tiene una parsimonia a la hora de recargar que es alucinante aparte de tener la parsimonia de alucinar es que no va ni se esconde ni nada oye voy a acercarme ahí hay un super malo vale este es el que lleva el arma esa eléctrica si te voy a reventar es que te voy a reventar es que te voy a reventar ven ya está casi haces que me maten casi haces que me maten jolín has estado dos o tres veces a punto hay que reconocerlo no pasa nada venga puñetazos venid que se reparten tortas la horda o como a mi me gusta llamarlo lo muerde culos usted perdone por haberle disparado espérate reunidos todos vale mira hago una pelotilla como aquí como en zombies es lo que de la saca Call of Duty es lo que siempre se me viene a la mente cuidado que ahora hacen un poquillo más de daño y lo he acabado notando peor para ustedes vale peor para ustedes que os gusta mi fatal crux os gusta Manuel tragar balas explosiones espera 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 toma 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 candela toma candela toma candela vamos 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 me apetece espaguetis mamá voy a traer yo el picadillo por lo menos ya gracias gracias ¿cuánto rato llevas detrás? susurrando nada salimos ¿cómo? salimos intactos porque somos los más chulos de por aquí somos los mejores de nuestra casa cuando nos quedamos solos a ver que tocan vale ya está estas dos que se han quedado aquí vale son las que voy a tener ahora mismo y en el jefe final a ver vayan saliendo hola no 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 a estos daño corrosivo daño corrosivo gracias lo dicho recuerden que aquí no se ve la barrita en amarillo nos tenemos que imaginar que enemigo joder y este que hace aquí que enemigo es corrosivo igual no pero vamos que tampoco es muy difícil ven campeón toma ya ¿está contento? oh no han salido guardianes y tienen ganas de tragar balas de la orión menos mal que con la orión no hace falta puntería eh champions ya a ver es una bestia de margar vamos te cargamos las pilas en un visto y no visto ¿dónde estáis? vale está abusando de ese abusón nunca mejor dicho otra vez cuántos abusones hay fíjense judi me ha metido un bombazo a la artula de la barriga más o menos espérate te voy a arreglar espérate que te voy a arreglar ya estás contento ¿no? no corras tanto no corras tanto no te va a valer para nada vas a morir cansado bueno venga última ronda a ver quién toca que todavía me puede fastidiar la partida no creo o en caso de que se ponga muy tonto mira pues saco la orión y a chorrarla le cae una tormenta en lo alto y ya el reto se lo pueden imaginar a ver vayan saliendo vale los que aparecen con el barón flint vale antes de él venga acércate a este me lo voy a cargar en un visto y no visto el otro me voy a tener que acercar un poquillo más cuidadosamente cuidado que aún así te puede meter un machetazo el prendita este y te hace la vida más difícil déjate de granadas déjate de granadas espérate 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 ahora no 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 que me tumba que me tumba bueno si me tumba peor para él como siempre digo si me tumba es peor para ti y se acabó vale a ver pues bueno nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias bueno vídeo interesante de verdad yo creía que iba a caer entre la tercera y la cuarta ronda pero bueno hemos tenido suerte nos lo han puesto difícil pero aún así hemos escapado como siempre intacto sin que nos toquen un pelo lo dicho gracias y adiós a ver ese diplomita hermosa mía hay que darle a aceptar vale lo dicho adiós